La actriz colombiana recordó su infancia con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales donde cuenta que lo único que debe importar en la vida es ser feliz. Hoy, por cosas del destino, me encontré con este niño, inquieto, precoz, inteligente, con gran imaginación, que lo único que no tuvo en la vida fue un papá, pero a cambio la mejor mamá del mundo a la que le daría muchos dolores de cabeza. Henry además agrega que muchas veces tuvo que enfrentarse a la ignorancia de algunas personas, pero que su único objetivo es y seguirá siendo llenar de alegría al mundo.